Yo soy una cruz que no cita, que toca de mí y no puedo decir, se me va la vida. Y con el cuento, que es lo más yo que ha querido olvidar, yo de la vez captando tu mano, ahogando recuerdos y un camino que le cruza a mí. Y con el cuento, que es lo más yo que ha querido olvidar, yo de la vez más, ahogando recuerdos y un camino que le cruza a mí. Y con el cuento, que es lo más yo que ha querido olvidar, yo de la vez más, ahogando recuerdos y un camino que le cruza a mí. Y con el cuento, que es lo más yo que ha querido olvidar, yo de la vez más, ahogando recuerdos y un camino que le cruza a mí. Y con el cuento, que es lo más yo que ha querido olvidar.